Vamos a ver la enfermedad de la vesícula biliar relacionada con las piedras. Entonces tenemos cololipiasis, cololipiasis, colosistitis, colosistitis, luego coledocolipiasis, cololipiasis y colagitis. Ahí vamos a poner colico-biliar también, colico-biliar y lodo-biliar. Entonces tenemos, ahí está la vesícula, está la vesícula, el conducto cístico, el ducto hepático común y el ducto biliar común, que es el colérico. Entonces cololipiasis es nada más la presencia de piedras en la vesícula. El cólico-biliar es si se contrae la vesícula y manda una piedra que se queda aquí atorada en el ducto cístico, pero luego regresa, entonces es un cólico-biliar intermitente y nada más ocurre cuando hay comida grasosa, cuando come comida con grasa. Este es el colico-biliar y se trata con colosistectomía. Entonces si el paciente es asintomático, o sea, si no tiene colico-biliar y nada más tiene las piedras, no nos hace nada. Si tiene ya colico-biliar, entonces ya lo tratamos. Ahora la colosistitis puede ser una colosistitis aguda o crónica. La aguda, digamos, es la de emergencia. Entonces hay una piedra que obstruye el conducto cístico y la vesícula se está inflamando, se está edematizando, está creciendo la pared, esto comprime a las venas, luego a las arterias, se hace isquemia y entonces una es nada más esto de colosistitis. Y la otra es la complicación que nos va a llevar a una goldstone ileus, que es una piedra en el ileo. Aquí está pasando el duodeno y si hay isquemia, la pared se debilita y se puede perforar. Y entonces la piedra, por eso es el primero de la pístula entre la vesícula y el duodeno, cae la piedra y la piedra se atora en alguna parte del intestino delgado, más comúnmente en la válvula ileusical. Entonces, para la piedra que se quedó atorada, el tratamiento de eso va a ser por la parotomía, quitamos la piedra, estructuramos la pístula y hacemos la colosistectomía. Esto, esto generalmente es que una piedra más de 2.5 milímetros. Y el tratamiento es, primero quitamos la piedra, suturamos y luego quitamos la vesícula. Regresamos a colosistitis. La colosistitis aguda, ya hicimos la inflamación, pero puede ser así, como que la piedra se obstruyó el ducto cístico y llega a toda la inflamación, o por una colosistitis acalculosa. La colosistitis acalculosa es, el paciente no tiene piedras, pero tiene la inflamación, la hematización de la vesícula, y eso es por infección, por isquemia, por deshidratación. Entonces, lo vemos en pacientes críticos, como pacientes quemados, con trauma, con diabetes mellitus, con HIV, etc. De cualquier manera, el diagnóstico es con ultrasonido, y ahí vamos a ver qué tiene engrosada está la pared, porque si está edematizada o si ya hay perforación, se tiene que hacer colosistectomía de emergencia. Ahora, no vamos a esperar a ver en el ultrasonido si está inflamada la vesícula, vamos a dar antibióticos en ese momento. Y generalmente es una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y dependiendo de lo que veamos ya en el ultrasonido, decidimos si hacemos la colosistectomía o no. Primero trataremos por la paroscopía. A menos que sea una colosistitis acalculosa, en donde hacemos una colestomía, una colestotomía. La colestotomía es, vamos a poner un tubo que conecte la vesícula con una bolsa, fuera del paciente. Y esto lo hacemos ya sea para una colestitis acalculosa o para una colestitis aguda por coletiasis, pero donde el paciente está muy enfermo y no le podemos hacer la colestectomía. Aquí el paciente se va a presentar con dolor en el cuadrante superior derecho de manera súbita, con irradiación al hombro derecho. Si acaso, los glóbulos blancos van a estar elevados, el paciente va a tener fiebre, puede tener náusea, la fosfata acalculina va a estar elevada, bilirubinas elevadas, igual que un poquito en el cólico biliar, ahí a veces pueden estar normales o no, la fosfata acalculina. Esa es la presentación. Y el signo de morfi. En el signo de morfi vamos a poner lesión en el cuadrante superior derecho mientras el paciente inspira y empujamos hacia arriba. Si al paciente se le corta la respiración, entonces es signo de morfi positivo y esto sugiere mucho la colestitis. Ahora, una colestitis crónica es igual a una inflamación y así, pero es una inflamación por coletiasis de larga duración, una irritación química de larga duración. Y no se presenta así de manera súbita. En la colestitis crónica podemos encontrar a veces la vesícula de porcelano o vesícula con calcificaciones en la periferia y esto predispone mucho al colageocarcinoma. El colageocarcinoma es un tumor de la vesícula y se puede presentar en mujeres ya, digamos, como de 70 años. Es muy similar a una presentación de colestitis, nada más que sería ahí como mujeres de 70 años en lugar de como mujeres de 40 años. En dado caso de que en ultrasonido no veamos a la vesícula, no podemos hacer el diagnóstico, entonces hacemos elegida, que es el scan nuclear del ácido inmunodiacético hepatobiliar. Entonces vamos a inyectar este ácido inmunodiacético que tiene tecnesio marcado y si en una hora no vemos a la vesícula biliar, entonces se hace el diagnóstico de colestitis. Ahora en la coledocolitiasis es si la piedra, en lugar de quedarse obstruyendo el ducto cístico, obstruye el ducto biliar común o el colédoco. Y aquí vamos a ver que hay dilatación de los ductos, pues es del ducto hepático común y del ducto biliar común. Puede ser que ya no vemos piedras, pero sí vamos a ver la dilatación de los ductos. Esto lo vemos en ultrasonido. Y el tratamiento es la colangio-pancreatografía por endoscopía retrógrada y la esfinterectomía. Por último tenemos la colangitis. Ahí está, va aquí en coledocolitiasis. La colangitis, esta ya es la infección de la vesícula y puede ser una colangitis, bueno, en este caso es colangitis aguda.